En este video veremos dos configuraciones que complementan el video corto que publiqué hace días hablando de los puertos USB y el suministro de energía aunque el PC estuviera apagado. Con esto vamos a lograr que se apague de manera correcta y definitiva. La primera configuración suele estar en la mayoría de computadores tipo laptop, sin importar el fabricante, y es simplemente la función de previsualizar el estado de la carga de la batería al oprimir el teclado o en ocasiones muestra la hora. Para desactivar esta función debemos ir a la BIOS y buscar un apartado de nombre OneKit Battery o algo parecido que describa que al momento de oprimir el teclado se vea la carga de la batería en pantalla o en su defecto la hora, que es otra función que también suele estar activa. Al momento de deshabilitar y guardar los cambios, solo con el reinicio ya quedará todo listo y sin importar cuántas veces oprima el teclado, ya no se encenderá la pantalla. La segunda función tiene que ver con el arranque rápido, que está presente en los sistemas operativos de Microsoft desde el lanzamiento de Windows 8 y que afecta a cualquier tipo de PC, pero le daré el resto del contexto más adelante y le explicaré cómo desactivar esta función de una vez. Ingresamos al panel de control, luego sistemas y seguridad y por último opciones de energía. Aquí seleccionamos el apartado elegir comportamiento de botones de inicio y apagado y luego seleccionamos cambiar configuración actualmente no disponible y quitamos el inicio rápido. Guardamos los cambios y en el siguiente encendido del PC esta función ya no estará activa. Para que me entienda por qué no es necesaria la función de inicio rápido o arranque rápido, le daré el contexto que me faltó explicar. Inicialmente esta función estuvo diseñada para mejorar el tiempo de carga del sistema en equipos con unidades de almacenamiento mecánico, o sea, en la actualidad con el masivo uso de unidades de estado sólido ni falta hace. Sin embargo, a la fecha de publicación de este video se sigue presentando los mismos errores de hace algunos años en algunos equipos y estos tienen que ver con el correcto apagado y reinicio del equipo. Por ejemplo, Windows siempre instala actualizaciones en segundo plano y estas requieren de un reinicio para poder ser instaladas de manera correcta. Entonces, al estar activa esta función de inicio rápido, el equipo no realiza el ciclo de reinicio y apagado de manera correcta o completa, por lo que quedan temporales que entran en conflicto con la instalación, ocasionando que el equipo quede en un bucle de reparación porque no puede instalar o borrar la instalación de las actualizaciones. Esto es algo que se repite cuando se generan también los pantallazos azules, que por lo general, al reiniciarse, se solucionan solitos, pero que por culpa de esta función no sucede. Entre muchos casos más quedarían para un video aún más largo. Entonces, al final del día, tener la función activa le puede generar más daños que beneficios y aunque se note un poquito el cambio del tiempo que se demora un PC en cargar el sistema, en equipos con unidades de estado sólido apenas y se verá diferencia. Si le gusta este tipo de contenido, no dude en apoyarnos suscribiéndose y dejando su me gusta. Compártale a todo aquel que le sea de utilidad y deje su opinión en la caja de comentarios. Nos vemos hasta la próxima, chao pues.